El Cenáculo es uno de los lugares santos más importantes para los cristianos. Se encuentra a unos cientos de metros de la Puerta de Sion, en la ciudad vieja de Jerusalén, y es considerado escenario de acontecimientos fundamentales, como la institución de la Eucaristía, el lavatorio de pies, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés o el domicilio de la Primera Iglesia. En la tarde del Jueves Santo, los frailes de la custodia en peregrinación, encabezados por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, llegan al Cenáculo. La sala se queda pequeña ante la gran cantidad de participantes. Para los franciscanos, el rito del lavatorio de pies en el Cenáculo es ya una tradición. El custodio lavó los pies a los jóvenes franciscanos, recordando una vez más el rito realizado por Jesús durante la última cena. En el Cenáculo, un mandamiento, un ejemplo, un alimento. Este fue el tema de la homilía de Fray Francesco Patón. Lo que Jesús hizo a la Iglesia y a cada uno de nosotros es un regalo triple. En primer lugar, el don de un mandamiento. Es el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Estas son las palabras que, subrayó el custodio, cantamos antes de escuchar el Evangelio y son clave de lectura del lavatorio de pies y de todo el misterio pascual. Aquí en el Cenáculo, Jesús no se limitó a darnos el mandamiento nuevo, sino que también nos ofreció un ejemplo a seguir. Jesús lavó los pies de Pedro y de los demás discípulos. No lo hizo para ofrecernos un rito más, prosiguió Fray Francesco Patón, sino para hacernos comprender el significado de su muerte en la cruz y también para hacernos comprender cuál es la forma más sencilla de vivir el mandamiento del amor fraterno. Pero aquí en el Cenáculo, Jesús también nos dio un alimento que nos hace capaces de amarnos a nosotros mismos como Él nos amó y también nos hace capaces de dar nuestra vida. Es el alimento de la Eucaristía. La Eucaristía, concluyó el custodio, es el Señor Jesús que se entrega personalmente a nosotros y por nosotros. Desde este santo cenáculo irradia el mensaje del mandamiento nuevo y la capacidad de vivirlo y traer reconciliación y unidad entre los cristianos de Tierra Santa y del mundo entero, pero también entre todos los pueblos de la Tierra.